Ahora seguimos con más de Los Desvelados con Víctor Camacho Ya continúa Sal y vale, seguimos en el programa De Los Desvelados, una noche interesante Y por supuesto, líneas telefónicas Siguen abiertas Es el 562-904-4822 De la República Mexicana 800-681-1847 A través del correo electrónico Pueden escribirnos DesveladoMayor ArrobaGmail.com Y tenemos a Luis en la línea telefónica Desde Colorado Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches Bienvenido al programa de Los Desvelados ¿Cómo te encuentras? Pues, mira, yo tengo una historia Pero bien corta A ver, pues te escuchamos Mira, en una ocasión yo trabajaba En un taller De Un taller De estos Donde soldan, ¿verdad? Ajá Entonces yo hacía el trabajo general En este lugar Yo tenía que encargarme de la limpieza Entonces En esta ocasión yo iba a tirar un tambo Tú sabes, un tambo de estos de basura Ajá Hacia un bote Un bote más grande Sí, 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 el container Exactamente Y entonces Pues yo estoy ya en posición de levantar Como siempre lo hago En esta ocasión no tenía guantes Generalmente me ponía guantes Sí Y yo estoy en posición de levantar el bote Claro Me dio hasta escalofrío Porque era un arañonón Tú sabes, las viudas negras Sí, sí, sí Son bastante Entonces Donde ibas a agarrar el bote Estaba la araña ahí Exactamente Donde le calculé Exactamente Tenía que poner la mano Para levantar el bote Y tirarlo Estaba esta viuda negra Por seguro Me hubiera picado Fácil Pero ¿Qué fue lo que te hizo No levantar el bote? Nada Yo nunca Yo solo sabía Que estaba ahí Y que por una razón No levantaba el infame bote Yo decía ¿Por qué hijos de la fregada No levanto el bote? Ya tengo aquí Tres minutos Y no levanto el pinto bote Ajá Pues algo me hizo Que levantara el bote Y mirara por abajo Que ahí estaba eso Ahí estaba ahí Ay Luis Uy Pero de la que te salvaste Bastante Pero eso me queda pensando Me deja pensando ¿Qué fue esto? ¿Qué me dijo esto? Y si me dijo esto Me puede decir mucho más No, sí A veces A veces Uno no No es No le pone atención Exacto Entonces es como Cuando vas en una calle sola Y de repente te dice No des vuelta aquí No, síguete de frente Entonces uno dice Es mi conciencia Pero no A veces son Pues tal vez ángeles O seres que están con nosotros Cuidándonos, ¿no? Fíjate que sí Pero yo pienso Que debe de haber gente Que trabaja este Trabaja este tipo de promolición Para que la sepas comprender más Porque yo creo que es algo Que estamos dotados Todos los seres humanos Yo le puedo poner nombre a Dios Porque es la única forma Que lo puedo comprender Pero yo creo que es algo Que tenemos todos los seres humanos Pero que no lo desarrollamos Porque no lo comprendemos O porque no sabemos Que está ahí El hermano Él una vez Cuando yo me cambié De casa Entonces Él me estaba ayudando A mover las cosas Y pues yo me tenía Que ir a trabajar Y lo dejé en el apartamento Donde me estaba moviendo ¿No? Entonces como siempre He trabajado en la noche Pues yo me fui a la radio Y él se quedó en el apartamento Dormiendo solo Y él me dice Que cuando de repente Se voltea Ve una luz muy fuerte En la cocina O sea Muy radiante Y como que quiere abrir los ojos Estaba dormido ¿No? Pero como que se despertó Y dice que vio Una persona Que va entrando Con una caja Hace cuenta Que está cargando una caja Como moviéndose también ¿No? Y sin pregunta Dice Yo no le hablé nada Simplemente en la mente Él me estaba diciendo No tengas miedo Yo vengo con tu hermano O sea Hablando de mí Y dice Yo entendí Dice Yo entendí Que él me estaba dando a entender Que él Siempre ha estado conmigo O sea Hablándome a mí ¿No? Que ha estado contigo Dice Pero es como Como tu Guía Guardián No sé Como quieran ponerle ustedes ¿No? Porque Luis me estaba preguntando Si teníamos a alguien así Entonces Yo nunca lo he visto Nunca lo he visto a él Pero dice que era una persona así Se veía muy bonachón Y que se veía como que también Estaba cargando algo Que se estaba moviendo ahí Entonces dice Que él se durmió Dice Duérmete Dice No te apures Y se voltea y se duerme Y Años después me contó eso O sea No me lo dijo al momento Sino después Sino después me contó De que él había visto eso En ese apartamento ¿No? De que alguien Viene conmigo todo el tiempo Pero que Pues este Él lo vio Y él es muy sensible Para ver cosas ¿No? Pero pues yo nunca lo he mirado Y él si lo miró Este Luis te agradezco mucho Por llamarnos Fíjense que Sale una nota muy interesante Donde dice que Uno de los seis Supuestos Videntes Del santuario mariano Croata Bosnio De Medjugorje No no Medjugorje Así se pronunciará Medeso Vika Asegura Que En un diario Precisamente de esa área Que la virgen Le ha contado Toda su vida Desde su nacimiento Hasta la asunción Dice Tengo tres cuadernos Llenos de anotaciones Voy a publicar Un libro Sobre ello Solo espero Que la señora Me dé su aprobación Para hacerlo Asegura Vika Que como les mencioné Es una de las videntes En este santuario mariano Allá en Croacia En Bosnia Asegura Vika En una edición Festiva Con motivo De la asunción Dice Según Habían dado a conocer Los franciscanos locales Hace 24 años La virgen María Se apareció En la localidad De Medjugorje En el sur De Bosnia Jersegovina A seis niños Uno de ellos Era Vika Desde entonces La madre de Dios Se aparece a Vika Cada día Durante varios minutos Aunque a los otros Niños videntes Solo de vez en cuando Según el diario Menciona esto O sea que ella es la La que tiene ahí La vara alta ¿No? Medjugorje Que se convirtió Mi hijo Mi hijo se curará Lloró una chilena Cuando Vika En medio de la conversación Con la periodista Le bendijo Tocando su cabeza Con la mano Así que menciona Esta vidente Que va a publicar Ahora sí Que vamos a saber La vida y obra De la Virgen María Porque ella Ya le contó Todo a Vika Yo creo que El tema que tocamos Acerca de La ayuda que nos dan Los ángeles Y luego lo que me mencionó Nos mencionó Luis De Denver De estos personajes Que son Póngale usted Ángel De la Guarda O Maestros espirituales O guías espirituales Que están con nosotros Yo creo que sí Sería un buen tema Para en otra ocasión Platicar de esto Si alguien ha tenido Contacto con estos Guías espirituales ¿No? Que posiblemente Muchos le digamos Que es nuestra conciencia Aquellas voces O susurros Que escuchamos Que nos dicen No hagas esto No hagas el otro Vete por aquí O no Vete por allá Y que a veces Uno dice Pues es que es mi conciencia Que me habla Pero posiblemente Sean estos seres Estos guías Estos ángeles Guardianes Que de repente Pues están cerca De nosotros Y no tenemos La oportunidad De mirarlos ¿No? Y que sí sería interesante Poner atención A las voces A los mensajes De estos seres Que están cerca De nosotros Todo el tiempo Y que nos ayudan ¿No? Cuando más los necesitamos Muchas veces Fíjate que no terminé De leer la nota De esta muchacha Evidente Vika Y me llama mucho La atención La parte final Porque dice Que ella Todos los días Por algunos minutos Mira a la virgen Y dice Dice la nota Dice Cada tarde Cuando espera La aparición De la virgen Cerca de las 5.50 De la tarde Vika Primero empieza A rezar Durante mucho tiempo De repente Su rostro Cambia En los labios Se ve Conversación O sea Como si estuviera Platicando En los ojos Lagrimosos Exaltación Dice En el milagroso silencio Solo se oye la oración El encuentro con la señora Dura varios minutos Y el retorno A la realidad Mucho más Después de ello Parece muy agotada Vika Aunque no quiso Revelar los secretos De la madre de Dios Ha revelado A los videntes Que Medjugorje Ni los detalles De su vida Vika Describió Cómo aparece La virgen Cuando se le presenta Dice Nuestra señora Siempre tiene Un vestido gris Un velo blanco Una corona De estrellas Ojos azules Cabello negro Pómulos Rosáceos Levita En el aire Sobre una nube gris Y no pisa El suelo Es la manera Es la manera En que Vika Describe Pues la aparición Que ella tiene De la virgen María Está evidente Bueno pues vamos A la pausa Y regresamos Con más Del programa De los desvelados Los desvelados Con Víctor Camacho Regresan con más En cuestión de minutos No te vayas No te vayas No te vayas ¡Gracias!